Hola mi gente, bienvenidos, buenas tardes a su programa Factor Bizarro. En esta ocasión tenemos como invitado a Huáscar Camacho. Él es ingeniero forestal y nos hablará un poco del medio ambiente. Démosle la bienvenida a Huáscar. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y vamos a compartir en este momento lo que me apasiona, lo que es los bosques. Qué bien Huáscar tenerte acá en el programa hermano. Y hablar un poquito sobre el medio ambiente, este tema que está muy, como decirse, que debería estar más en la boca de todos, podría decirse, porque hay el cambio climático, hay como que más calor en el ambiente. Y bueno, pero antes de empezar esas preguntas, Huáscar, cuéntanos cómo es que te gustó esto, ¿no?, de la ingeniería forestal y cómo es. Claro, sí, bueno, parte de mi vivencia es que siempre íbamos al campo, siempre estábamos en contacto con la naturaleza, con mi familia, siempre íbamos al Valle Alto, al campo, íbamos también al bosque, aquí al Tunari, diferentes lugares. Entonces, siempre el contacto con la naturaleza y el medio ambiente ha sido algo que estaba muy familiarizado con mi persona y mis papás, ¿no? Bueno, pues uno cuando sale de la universidad a veces dice, ¿qué voy a estudiar? No sé qué estudiar. Entonces, típico estudiante de colegio se va a darse una vueltita por Bolivia, ¿no?, a conocer y decir, ya 13 años de estudio, descansaré un añito. Entonces, la cosa es que me sigan dando una vuelta por el sur de Bolivia, estaba en La Paz, entré a Oruro, Potosí, Sucre, entonces, viendo, ¿no?, de descansar un poco el colegio, como uno dice. Y en eso, pues, llego a Cochabamba y todos ya habían dado los exámenes para San Simón. Así que ya habían dado todos los exámenes, mi idea era estudiar Economía o Sociología, pero ya habían dado todos los exámenes de ingreso a la universidad. Ah, mira. Y entonces, ¿escogiste Ingeniería Forestal? ¿Cómo escogí Ingeniería Forestal? Pucha, ahí estaba, ¿ahora qué hago? Pucha, ¿qué voy a estudiar? Y entonces, ahí un amigo me dice, pero, Huáscarabos, ¿qué te gusta acampar, viajar, los bosques, la selva, todo eso? ¿Por qué no estudiaste Ingeniería Forestal? Pucha, ¿qué es eso? ¿Dónde hay? Pera, en San Simón. ¿Pero y dónde es? Yo no conozco. Y me dice, es aquí en las faldas del Parque Nacional Tunaria y es la escuela forestal. Y me dice, hucha, ya, pues, entonces, me animó a estudiar y, pues, fui a consultar sobre las inscripciones y había la segunda opción para entrar. Entonces, ya empecé a estudiar y, bueno, así es como ingresé a la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor de San Simón. Sí, es muy importante, podría decirse, esta Ingeniería Forestal porque cuida los árboles, como tú dices, de toda la cordillera que acá tenemos en Cochabamba. Es impresionante que muchos bosques, tal vez, están un poco enfermos, tal vez. O, ¿cómo tú lo ves, cómo te desenvuelves en esta carrera acá en Cochabamba? Bueno, la carrera de Ingeniería Forestal es una carrera muy noble porque piensa en todos, cuida los árboles, protege los árboles, cuida los animales, todo lo que representa la biodiversidad y la naturaleza. Si nosotros conociéramos y entendéramos el rol y la función que cumple el árbol, yo creo que seríamos mucho más conscientes. Nosotros somos, como tú decías, doctores de los árboles, ¿no? Como hay doctores de las personas, nosotros somos doctores de los árboles porque vemos desde el crecimiento, su desarrollo, cuando ya están adultos vemos si necesitan alguna nutrición, el árbol, etc. Esto para conservar, preservar el tema de los árboles. Y como tú decías, ¿no? Hay diferentes tipos de bosques, tanto en Bolivia, por eso somos un país megadiverso, son casi unos ocho tipos de bosques, macro bosques, ¿no? Tenemos desde los amazónicos, los andinos, los chaqueños, el bosque seco, chiquitano, tucumano, entonces hay muchos, muchos tipos de bosques, Ariel, que nosotros los ingenieros forestalmos hacemos gestión de estos recursos del bosque. Porque en el bosque no solo hay árboles, no solo hay madera, hay vida, hay pueblos originarios, hay cultura, hay productos forestales no manerables, entonces, como ves, es mucho lo que tiene la ingeniería forestal. Pero yéndonos a nuestro sector Huascar, claro que acá, yo veo acá, digamos, en Cochabamba, los bosques de la cordillera de Tunari, que creo que son bosques de Cahuinha, bosques de Pino, ¿verdad? Justamente, ¿no? Los bosques que tenemos aquí en nuestro Parque Nacional Tunari es un mix, vamos a decir, ¿no? Desde estos bosques de altura, como se dicen, las quehuiñas, correctamente, ¿no? Entonces, este bosque de quehuiñas, por ejemplo, es nativo y es uno de los más altos del mundo, ¿no? Esta planta que crece más de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Pero también han sido reforestados, ¿no? Como tú dices, con eucaliptos, pinos, en unos proyectos de reforestación que se tenían en los años 70, 80, ¿no? Como ves esas manchas de bosque que se tenían. Pero ahora legalmente están siendo amenazados y avasallados todo lo que es la franja de seguridad de la cordillera, ¿no? De este tema de las montañas. Si vos… bueno, nos imaginamos que la cuota, la primera cuota que no podía haber avasallamiento de tierra, la primera circunvalación. Lamentablemente la gente ha ido avasallando, migración, mala planificación y ha llegado a la cuota 2750, ¿no? La segunda circunvalación. La segunda circunvalación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está dentro y encima de la cuota 2750, todavía sigue en franjas de seguridad del Parque Nacional Tunari, ¿no? Entonces, si ves ya esa mancha urbana consolidada va a ser un poco complicado. Según la ley o buenas leyes que teníamos, municipales, podría decirse, ese era el límite de construcción. Justamente, ¿no? Era el límite, como tú dices, entonces ahí es la franja de protección, el amortiguamiento que hace para no entrar a eso. Porque todo lo que es el Parque Nacional Tunari son reservorios de agua, ¿no? Entonces, de ahí captamos el agua para Cochabamba, por eso estamos desde Misicuni. Porque el Parque Nacional Tunari no solo es esa mancha que vemos encercado, ¿no? Entonces, está en toda la conurbación de la región metropolitana del parque, que va desde Sacaba hasta Altamachi, Quillacoyo, todas esas cosas. Sí, es impresionante la... bueno, las lagunas que hay ahí arriba de la cortillera, ¿verdad? Justamente, los que tienen la oportunidad de ir a conocer Guaraguara o todos esos lugares van a ver lo que es la naturaleza en su esplendor, porque está todavía conservado, ¿no? Podemos tomar agua desde los deshielos que tenemos ahí, del origen del agua, entonces realmente es algo muy bonito. Sí, realmente es algo bonito y es como se dice que hay que cuidarlo, los bosques, los... Bueno, nuestra biodiversidad de árboles, ¿no? ¿Y cómo lo ves vos en un futuro, pero la forestación de Cochabamba? Bueno, hablando de nuestro municipio cercado, realmente está amenazado nuestro medio ambiente. Tenemos diferentes tipos de contaminación, querido yo, desde la parte acústica, visual, del tema de los árboles urbanos que vamos a hablar más adelante, igual de la contaminación de los autos. El parque automotor en Cochabamba ha sido... ha crecido un montón. Entonces, realmente estamos en una ciudad muy, muy contaminada, muy contaminada por ese tema, ¿no? Y ahí vamos a decir que no tenemos políticas municipales de mitigación de esto, ¿no? Ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, en ese tema yo creo que hay que tener un poco de orientación desde la parte técnica, profesional, científica, ¿no? Con el tema visual también, ¿no? Los letreros, hay muchas propagandas que en la calle te violenta o a veces te chocas, entonces hay que mejorar el tiempo. La parte acústica, ni qué decir, ¿no? Estás caminando y los bafles de las calles, de los negocios, entonces hay una contaminación acústica también, ¿no? Entonces, pero lo más importante con lo que yo voy a comentar es el tema de los bosques. Realmente el arbolado urbano en Cochabamba está amenazado, realmente los árboles que no tienen voz están amenazados, pero estamos aquí los ingenieros forestales, los activistas, toda la población que ama los bosques para poderlos conservar y realmente estamos en esa situación, creo yo. Sí, es verdad. Y hay muchos jóvenes igual que se meten en esas actividades por los bosques, ¿no? Hemos visto recientemente que los mineros han marchado acá en Bolivia por querer, bueno, explotar en áreas protegidas, ¿no? Pero los jóvenes han salido en contraparte a decir que los bosques son vida, que no los maten, ¿no? Justamente, ¿no? Ahora los jóvenes, los niños tienen mucha más conciencia. A veces dicen, ¿no? Ya los árboles torcidos ya no van a enderezar, pero también a la población adulta tenemos que concientizar. Pero ahora los jóvenes con la tecnología, con los medios de comunicación, ustedes que pueden ayudar desde donde están a proteger, conservar y preservar estos pulmones, estos laboratorios de vida, que son no solo para los bolivianos, sino para el mundo, Joel. ¿Y son las actividades que hacen, alguna actividad, Oscar, nos podrías contar, para jóvenes o mayores, ¿quiénes más participan en esas actividades? Bueno, en las actividades que a veces hacemos la convocatoria, siempre tan iniciativa de nosotros o de otros grupos voluntarios, son los jóvenes organizados a través de grupos juveniles, comunidades juveniles, ONGs que trabajan con los bosques o la biodiversidad y ellos son los llamados a concientizar. Realmente la participación activa de ellos es impresionante porque tienen mucha pasión para poder conservar y hacer que les escuche a la población esta demanda o esta educación y formación que quieren para todos. Y teniendo presente que, bueno, tú has hablado también de lo que es el aire, la contaminación acústica, pero yo creo que también tenemos casos de árboles que los talan y muchos jóvenes no quieren que se talen acá en nuestra ciudad. Y bueno, ¿qué importancia tienen los árboles para la ciudad? ¿Puedes darles un detalle? Claro, bueno, uno de los roles y funciones del bosque, vamos a hablar específicamente del árbol urbano, que es diferente a un árbol de campo abierto, específicamente vamos a hablar de los beneficios de un citadino, así es, un árbol citadino. Primero, estos árboles son los que captan este dióxido de carbono de las movilidades, entonces también dan sombra, regulan el clima, por ejemplo, en Cochabamba, como tú has dicho, el cambio climático está afectando terriblemente y no podemos volver atrás, es irreversible este fenómeno que estamos viendo, los yactamasis y como dices ahora, buscamos un mocochinchi o un huilcaparu, pero tenemos que ir corriendo a la cadera para poder tomar, porque caminar bajo el sol realmente ahora quema, y ya después los efectos de otras enfermedades. Entonces, son reguladores del clima, son refugio de fauna, el tema de los bienes y raíces, por ejemplo, valoriza mucho el tema de la vivienda, siempre que tengas un árbol bien mantenido, cuidado, está… Entonces, los beneficios son muchos del este, también es de seguridad ciudadana, los bosques también dan estética, entonces, hasta juegos, enamoramos bajo los árboles, ¿quién no ha enamorado bajo un árbol?, ¿quién no se ha escondido bajo un árbol?, ¿quién no ha jugado con sus frutas, con las pepitas?, entonces, es diversión, cultura y cosas. Y también creo que tiene mucho que ver los pájaros que vienen a visitarnos, que creo que por ahí son donde quedan a descansarse, ¿no? Justamente, son refugios de la ornitofauna, entonces, están ahí, vienen, descansan, se quedan un rato, visitan Cochabamba y siguen el paso. Sí, siguen el camino, claro, los árboles son muy importantes para eso igual. Y también, no sé si es verdad, es una leyenda, un mito, no sé, pero dicen que los árboles llaman también a la lluvia o algo así. Los bosques son agua, el agua es bosque, porque nosotros los que estudiamos los bosques garantizamos que el ciclo hidrológico es gracias a los árboles, no hay otro elemento de la naturaleza tan fuerte como el árbol que nos dé lluvia, entonces, como tú dices, si vemos el árbol triste, seco, es que no tiene agua, pero si no lo cuidamos al árbol, ¿qué función va a ser? De absorber y de emitir, absorbe y emite, entonces, no existe ese ciclo hidrológico, ¿no? Es por eso que la falta de lluvias, la falta de árboles, es que por eso también no llueve, entonces, es eso, querido Joel. Es relativo a lo que está pasando, muchas noticias a nivel internacional, hay que, en el Amazonas, por ejemplo, que hay mucha tala de árboles, sin ir lejos de nuestra Amazonía, la Chiquitanía creo que también, hay mucha tala de árboles y tal vez es por eso también, ¿no?, que no hay lluvia. Justamente, ¿no?, el cambio de uso de suelo, las actividades económicas que son respaldadas por el Estado en este momento, es el tema de los incendios forestales, que realmente es algo bien crítico y bochornoso las leyes y decretos que hace el Estado, ¿no? Entonces, la primer quema fuerte de la Amazonía con una cicatriz que tenemos muy fuerte ha sido por el tema de la soya, ampliación de la frontera agrícola para la soya y la segunda quema fuerte que ha sido por la ganadería, ¿por qué? Porque el gobierno ha firmado estos tratados de comercialización de carne, entonces realmente son temas económicos muy fuertes que amenazan al bosque y ahí entra el desequilibrio, ¿no? Por eso hemos visto en Curitiba, por ejemplo, un año que se han secado estas catedrales de agua que tenemos, ahora hay inundaciones, entonces desequilibramos todo, ¿no? Estos árboles son parte del ecosistema, parte de este hábitat que tenemos, entonces. Claro, es impresionante porque los árboles incluso son, hay árboles creo que en el sur de Chile, hay árboles de miles de años según lo que se sabe, según el internet, y bueno, es impresionante, ¿no? Incluso en el Amazonas hay árboles que tal vez no sepamos cuánto tiempo tienen de vida, y bueno, todo esto yo creo que también tiene que ver con el cambio climático, ¿no? ¿Qué opinas del cambio climático? ¿Por qué está el cambio climático tan en voz de todos? Bueno, el cambio climático es este fenómeno natural causado antrópicamente, ¿no? Entonces el humano es responsable de todos estos efectos. El cambio climático es la variación que tenemos en el tema de la temperatura y en las otras mediciones que tenemos, por ejemplo, los científicos ahora dicen que ya hemos variado el clima en 4 grados. ¡Wow! Imagínate, ¿no? Entonces si solo un gradito cambiamos, imagínate a 4 grados. Entonces ahí empiezan todos estos cambios climáticos, como decimos. Ahora en Cochababan, por ejemplo, antes teníamos un clima tan lindo, templado, de 17, 22, ahora estamos llegando a los 32 grados, un cambio total. En la vegetación, por ejemplo, en la parte gastronómica también, ¿no? Entonces todos nuestros cultivos ya no maduran rápido, tardan en madurar, se quetean rápido, por ejemplo, los tomates ya no duran tanto, la fruta igual. Esos efectos del cambio climático, así vamos a hablar muy rápidamente, pero el cambio, la variación de los rayos de la radiación solar es muy fuerte aquí en Cochababan. Sí, realmente hoy se siente más el calor. Bueno, yo te vuelvo a preguntar esto sobre los activistas, ¿no? Que tal vez, bueno, hablamos sobre que los jóvenes hacen muchas actividades, pero ¿cómo es que el municipio o la gobernación o alguna gente del gobierno apoya? ¿O es que vas a tener algún cruce con alguna entidad? Porque también hay desde la otra, ¿no? Claro. Bueno, siempre afecta a los intereses económicos o de la parte de la legislación, porque siempre hay algo que afecta a la naturaleza y nosotros como activistas, como técnicos, como profesores de las ciencias, es que damos la verdad, garantizamos científicamente lo que puede pasar y el apoyo de los activistas es importante, ¿no? Entonces, sí, varias veces has visto el tema del tibnis, ves el tema de árboles urbanos en la parte de Cochabamba, realmente las políticas municipales, un tema de agua, tenemos un tema de la laguna, la laigre, que sí, se está haciendo el dragado, se está haciendo todas estas actividades, que sí, vamos apoyando, ¿no? Sin embargo, tiene que haber un control, fiscalización, ¿por qué estaba contaminada la laguna, Joel? Porque el alcantarillado de toda esa zona, ¿dónde desembocaba? En la laguna. Entonces, yo pregunto a los técnicos si ya han visto ese tema del alcantarillado clandestino de toda esa zona, ¿no? Entonces, no sé, no he escuchado, solo están hablando del dragado que tiene que haber, van a introducir agua limpia, desde el diseño que estamos viendo realmente, no sé si vamos a hacer un centro comercial de la laguna o vamos a tener realmente un espacio de nicho ecológico, una laguna natural o artificial, como se va a volver, pero respetemos todo lo que es el hábitat y no tengamos mucha construcción ahí. Ah, sí. Y a ver un poco de historia, tal vez sepas, Huáscar, ¿la laguna es una laguna artificial? Justamente, ¿no? Entonces, la laguna de… ¿Sabías que en Cochabamba había varias lagunas, no? La laguna Cuellar, ¿dónde estaba? Bueno, yo me acuerdo que se decía Cochapampa por las cochas, por las lagunas. Exacto, ¿no? Entonces, Cochabamba es uno de los departamentos a nivel latinoamericano que tenía muchas lagunas. Si recordamos, por ejemplo, la laguna Cuellar. Ya, la laguna Cuellar, la verdad que no me acuerdo. En el estadio. Ah, en el estadio, wow. Así, en Félix Capriles. Que ahí la hicieron, ahí era una laguna. En las canchas auxiliares. Ah, era, era una foto antigua. Claro. Donde están paseando en góndolas. En los botes, góndolas, por la… Sí, es verdad. Ahí tenemos una. Vamos bajando por el otro lado, ¿qué laguna encontramos? ¿Otra laguna? ¿La de Coña Coña? Coña Coña. Sí, entonces tenemos otra laguna. Bajándose un poquito más abajo que Namari, más atrás. Sí, entonces son esas lagunas. Y volvemos también aquí a nuestra laguna Alalay, ¿no? Que también, ¿no? Cuenta la historia de que realmente como eso eran pampas, haciendas, ¿sí? El río Rocha venía y el río Rocha fue… Movido. Movido. Por los terratenientes en ese tiempo, ¿no? Para que entren a los sembradíos, todas esas cosas, ¿no? Claro. Si vemos también la figura de la laguna, lo que era antes la laguna Alalay, tenía la forma de Cochabamba. Claro. Sí, entonces si te das cuenta, ¿no? Las entradas, todo eso, ¿no? Ya después el circuito Bolivia la hizo redonda, todas esas cosas. Y la laguna de la Angostura, que esa igual ha sido hecha por los mexicanos con prisioneros, perdón, la de paraguayos, ¿no? Entonces igual hicieron los trabajos. Ah, de paraguayos, wow. Interesante. O sea, también es medio que la Angostura es… Es artificial, es artificial, ¿no? De captación para riego todo el valle. Entonces las que son originales son las que están allá arriba en la cordilla. También. Pero estas de acá, las que tenemos, ¿no? Sí, sí. Porque ya en el estadio ya no hay nada. Ya, no, pues, ¿no? Entonces ese es el problema que estamos secando nuestros acuíferos urbanos, ¿no? Entonces, como te digo, las lagunas igual son refugio de fauna, son refugio de microclima. Regularizan, ¿no? En la ciudad porque tanto asfalto, el asfalto caliente, entonces todo eso. Es importante los parques entonces con varios árboles. Justamente, ¿no? Y es eso cuando me decías que si hemos tenido algún encuentro con la alcaldía, vamos a decir, específicamente Mabra, y es eso, creo yo. Ellos piensan que flores va a ser lo mismo que un árbol. Y es el tema del mantenimiento. Les cuesta más cuidar, conservar un árbol que cuidar una plantita, ¿no? Claro. Y el tema económico, que hay que decirlo y que le hemos dicho, ellos facturan más con esos adornos que se tienen en los jardines que tener un plan de forestación urbana. Que se tiene, han hecho varios, han hecho un plan maestro de la forestación, pero que poco a poco se está cumpliendo eso. Pero, como te digo, en esos encuentros hemos tenido, entonces, con los políticos, nosotros los activistas, los protectores del árbol, decimos, sí a los bosques, sí a los árboles. Pero no que embanderen con estas, las plantas menores. Sí, es verdad, que es importante que cuidemos a nuestros árboles, también a los árboles viejitos, también, ¿no? Que tal vez hay por ahí. Por eso los bosques centenarios, o sea, tenemos que ver la función ecológica que tiene el árbol, ¿no? No solo es también belleza, estética, sino es historia, ¿no? Entonces, tenemos árboles patrimoniales, que como te decía yo, a mi hijo le voy a mostrar, bajo este árbol alguna vez he enamorado con alguien, entonces, pucha, ¿no? Nace la nostalgia, la leyenda. Hay muchas generaciones por ahí. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos subido al árbol para escapar? No sé, que no nos pegue la mamá o el papá. O que jugábamos, que decía, con las pepitas. O sea, es historia también los árboles, ¿no? Sí, es verdad. Y para tener más información sobre cómo cuidar los árboles, ¿dónde podemos acudir? Bueno, pueden acudir a la Escuela de Ciencias Forestales de la Universidad Mayor de San Simón, que está ubicado en la zona norte, al lado de Diprobe, pueden tomar el micro 35, 103, y ahí tenemos la Escuela de Forestal, donde van a poder recibir toda la información desde qué es un árbol, qué árbol plantar, cómo plantarlo, cómo cuidarlo, entonces realmente ahí pueden encontrar mayor información. Y si uno quiere también trabajar en la parte del activismo, ser voluntario, puede entrar también a la Asociación de Escados de Bolivia, al Distrito Escado Cuchabamba, que se reúnen todos los sábados de 3 a 6 de la tarde en diferentes colegios, plazuelas, y los escados son un espacio de formación de líderes, tanto ambientales, culturales, artísticos, entonces una buena opción es también participar de estos movimientos juveniles. También la comunidad juvenil de Bolivia, de la BWBWF, también tiene sus grupos juveniles, de Gaipacha, entonces hay muchos colectivos o grupos que uno puede formar parte y recibir formación sobre este tema. Sí, son los escados, entonces también hay muchas actividades para la actividad de forestación de la madre naturaleza. Justamente los escados tienen un método que es vida en naturaleza y al aprender haciendo, entonces me atrevo a decir que los escados desde los lobatos, que son los niños de 6 años, hasta los rovers de 21 están totalmente comprometidos con la naturaleza y el medio ambiente. Desde cuidar, regar, reducir su huella hídrica, reducir su huella de carbono, hace que estos sean ciudadanos globales y puedan entrar de una buena manera en la sociedad. Qué bien, Oscar, que hagan esas actividades los escados. Bueno, danles un consejo también hacia los jóvenes sobre el cuidado, tal vez sepas algo aparte, bueno, podemos ir ahí, ¿no?, a averiguar, pero tal vez puedas darnos algún consejo. Claro, sí. A ver, bueno, plantar es lo más fácil que puede haber, pero no planten solo para la foto o por la campaña política, planten para la vida, planten para que en un futuro cercano tengan su árbol. Rieguenlo, cuídenlo, ahora tenemos tecnologías, georreferéncenlo, no haganse siempre el recuerdo de ese árbol que han plantado, como les digo, ese va a ser el reto para todos ustedes, los jóvenes, los adultos, los mayores, porque el que entiende que está plantando un árbol es para el presente y el mañana y lo va a disfrutar otro, es que puede entender la vida. Entonces, esa experiencia, ese consejo para todos ustedes jóvenes, sean responsables con la vida, el árbol es vida. Entonces, cuando planten ustedes un árbol, cuídenlo, como les digo, ¿no? Entonces, desde la especie adecuada, si quieren trabajar en la parte urbana, hay una guía de especies para poder ver qué tipo de árbol pueden plantar en la zona urbana, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que tomen conciencia realmente, la conciencia, sean honestos, sean ciudadanos globales. Cuando digo ciudadanos globales, creo yo y todos, es que sean comprometidos con el planeta. Son cambios locales con impactos globales que van a poder cambiar desde la casa, el cambio de cada uno que hace desde la casa, el colegio, la universidad, el trabajo, apagar luces, reducir la basura, etcétera, hace que podamos ser mejores ciudadanos y cuidar los bosques en el tema urbano también. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta pequeña charla que hemos hecho sobre lo que es el medio ambiente acá en nuestro sector y sobre la naturaleza y el cuidado de los árboles, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.